Vamos a ver hasta dónde logramos avanzar. Voy a tratar de terminar antes de las 4 porque yo sé que ustedes tienen enseguida otras actividades para que por lo menos puedan tomar agua o ir al bar. Entonces vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Yo les decía la semana pasada que además de las infecciones del sitio operatorio, las más frecuentes también están, que se pelean como el primer puesto. Las infecciones del tracto urinario que están asociadas obviamente a catéter. Porque ustedes encontrar pacientes que tengan una infección que ocurra dentro de la atención hospitalaria y que sea una infección urinaria, obviamente es excepcional que no esté asociada a que el paciente tenga un catéter vesical. Bueno, entonces fíjense que yo acá también les coloco porque como les digo se pelean los textos de cuál es más frecuente. Acá aparece también como la infección más común de las que están asociadas a la atención médica. En los Estados Unidos se informa que más del 30% de estas infecciones asociadas a la atención son infecciones urinarias precisamente. Y en Estados Unidos, porque pues aquí tenemos menos datos, se estima que aproximadamente unas 560.000 infecciones urinarias al año ocurren por la atención médica. Bueno, obviamente como todas las infecciones hay un aumento tanto en la morbilidad como en la mortalidad. Afortunadamente menos en mortalidad que en morbilidad. Pero sí son infecciones que son muy incapacitantes. Entonces, si ustedes alguno ha tenido infecciones urinarias, saben muy bien que dan muchísima fiebre, que dan muchísimo malestar, que pueden dar dolor abdominal. Que si en estos pacientes, por ejemplo, ya se ha retirado la sonda, tienen mucha sintomatología urinaria. Entonces, por eso es que producen mucha morbilidad e inmediatamente se identifican porque son muy molestas para los pacientes. Bueno, de todas maneras, aunque como les digo, producen más morbilidad que mortalidad, de todas maneras se estima que pueden existir alrededor de 13.000 muertes al año atribuidas a los catéteres únicamente en los Estados Unidos. Y también pueden ser causa de bacteremia secundaria. O sea, es decir, pacientes que por sus condiciones de base pueden hacer una sepsis secundaria a una infección que esté ocasionada con el catéter o que esté asociada al catéter urinario. En promedio aumentan la estancia entre 2 y 4 días. Entonces, si nosotros nos ponemos como a hacer cuentas, vemos que aumentan la estancia menos que las infecciones asociadas al sitio operatorio. Y obviamente también incrementan el costo y, por supuesto, un uso de antimicrobianos que no estaba previsto dentro de la hospitalización. Bueno, es importante, aunque ahorita vamos a ver la patogenia de estas infecciones, considerar que muchas de las infecciones, entre un 10 y un 20% ocurren porque durante la inserción de la sonda vesical se introducen esos patógenos a la vejiga, al tracto urinario. Y entre 30 y 45% de las infecciones ya no ocurren por gérmenes que se introduzcan durante la inserción, sino porque migran, porque migran a través del catéter. Entonces, obviamente hasta la vejiga. Y cuando, fíjense esto, esto que es tan importante, porque esto tiene todo que ver con las medidas de prevención, porque la principal medida de prevención, aunque me adelante, de estas infecciones es considerar muy bien con los pacientes quien realmente necesita una sonda. Y lo otro es cuánto tiempo es el máximo que se debe dejar esa sonda. Entonces, hay que considerar muy bien a quién se le coloca y cuánto tiempo la necesita. Porque lo que sí está establecido es que cuando esas ondas duran más de 5 días, hasta el 50% de los pacientes pueden desarrollar una infección. Bueno, el problema es que, como les digo ya acá en este título, sobre el uso del catéter urinario. Entonces, se han hecho muchos estudios y se ha encontrado que más o menos entre un 15 y un 25% de los pacientes que se hospitalizan se les coloca un catéter urinario. Pero lo peor no es eso. Eso no es el problema. El problema es que la mayoría de esos pacientes a quienes se les coloca el catéter urinario son por indicaciones que no son las apropiadas. Es decir, no lo necesitamos. Desafortunadamente, también los estudios dicen que muchos médicos desconocen cuál es el uso apropiado, cuándo se deben colocar y cuánto tiempo se deben dejar. En estudios, pues obviamente en los Estados Unidos, también se encuentra que la mitad de los pacientes que tienen un catéter urinario no se monitorizan. Es decir, no se están vigilando. Y esto es muy grave porque dice que el 75% tampoco se dan cuenta de la duración del catéter o de la interrupción. Es decir, la mayor parte de los... Y yo no creo que lo que pasa en los Estados Unidos sea muy diferente a lo que pasa en el resto del mundo, incluyéndonos a nosotros. Y es que los médicos ordenan la inserción de una sonda vesical. Pero fíjense cómo la mayoría no se vuelve a acordar. No se vuelve a acordar. Y entonces eso significa que obviamente no lo interrumpen. En ningún momento en la historia clínica colocan retirar sonda vesical. Según este estudio, solo el 25% se acuerdan de que tienen que hacer retirar la sonda. Y pues obviamente tampoco se dan cuenta de la duración. Pero fíjense que esto es en médicos, entre los médicos. Porque usualmente el personal de enfermería sí es mucho más juicioso en ese sentido. Porque ellas sí se dan cuenta cuánto tiempo ellas tienen en sus notas día 1, día 2, día 3. Cuánto tiempo lleva el paciente con la sonda vesical. Pero el problema aquí somos nosotros. El problema aquí es los médicos. Bueno, con respecto a la etiología, aunque nuevamente les repito que nosotros ya hemos visto cuáles son los gérmenes más frecuentes de todas las infecciones, pues hay unos que se presentan más que otros cuando se trata de infecciones del tracto urinario. Entonces, obviamente, por ser en el tracto urinario, la flora más frecuente es flora fecal. Y a diferencia de pronto de otros, aquí la mayoría sí son procedentes de flora fecal endógena. Es decir, de la misma flora de los pacientes es la que puede llegar a provocar esas infecciones. ¿Por qué? Ustedes ya saben muy bien por qué. ¿Por qué de pronto una flora que aparece como normal que tenemos nosotros en diferentes partes de nuestro organismo? ¿Por qué de pronto se vuelve en contra de nosotros? Entonces, en primer lugar, la más importante es por la presión de los antibióticos. Son pacientes que están recibiendo antibióticos muchas veces durante mucho tiempo y esa presión antibiótica hace entonces que esa flora se seleccione. Entonces, al seleccionar la flora, flora que normalmente no hace daño, empieza a hacer daño porque empieza a aumentar. Y la otra parte que también ocurre para todas las infecciones asociadas a la atención, entonces es aquella flora que está transportada a través de las manos del personal que atiende a los pacientes. Bueno, obviamente, como en todas las infecciones asociadas a la atención, muchas veces nosotros lo que encontramos es que son provocadas por microorganismos que son multiresistentes y también es frecuente que en esas infecciones, sobre todo cuando el catéter urinario ha durado mucho tiempo, que se estén provocando por varios gérmenes. Entonces, bueno, dentro de la flora fecal endógena que se selecciona o que las manos de las personas llegan a contaminar, porque como ya dijimos, un gran porcentaje de esas infecciones ocurren durante la inserción cuando se coloca el catéter o después porque migran por las paredes exteriores del catéter. Entonces, nosotros encontramos dentro de los vacíos gran negativos a la pseudomonas y a la clepsiela. Y dentro de los gran positivos, el enderococcus fecalis es el más frecuente de todos, pero también ocurren infecciones provocadas por hongos y de ellos los más frecuentes son las cándidas, las diferentes especies de cándidas. Dentro de los factores de riesgo que están asociados, entonces, además de esos factores de riesgo generales que nosotros hemos estudiado, en primer lugar, obviamente, está la sonda urinaria. Ese es el factor de riesgo. Si yo a ustedes les pregunto, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para que ocurra una infección urinaria asociada a la atención? Es el catéter urinario. Pueden existir muchos factores de riesgo, pero este es el primordial porque, como ya veíamos ahora, es excepcional que ocurran infecciones urinarias en pacientes hospitalizados que no estén asociadas al catéter. Por lo tanto, es el factor de riesgo más importante. Y dentro de otros factores de riesgo que son importantes, pero que no tanto como el catéter, es que estas infecciones son más frecuentes en el sexo femenino. Y ustedes saben que no solamente dentro del hospital, sino también fuera del hospital, las infecciones urinarias son más frecuentes en el sexo femenino, básicamente porque la uretra es muy corta. Y entonces, obviamente, es más fácil que se contamine. La diabetes siempre será un factor de riesgo cuando se realizan procedimientos urinarios invasivos, aunque no es lo más frecuente. Por ejemplo, un paciente que le tienen que hacer una litotripsia porque tiene unos cálculos, o porque le hacen una cistoscopia, porque le hacen una biopsia de próstata a los señores. Entonces, esto ocurre, pero no es lo más frecuente. Bueno, la edad avanzada, siempre, la litiasis, los embarazos, en las embarazadas las infecciones urinarias son más frecuentes en general y mucho más aún si además tienen, por cualquier razón, un catéter urinario. Y como siempre, la selección por parte de los antibióticos, entonces, hace que la flora endógena se vuelva patógena. Entonces, veíamos que la fuente para estos microorganismos puede ser endógena, que puede provenir del meato urinario, puede ser del recto o, pues, por colonización vaginal. Y también puede ser flora exógena, que ya decíamos que es a través de la contaminación cruzada, por el manejo que se hace con las manos o cuando se hace manipulación, bien sea en el momento de la inserción del catéter o en la manipulación después de insertado el catéter. Bueno, ahora, dentro de la patogenia que tenemos que tener en cuenta también, que un catéter es considerado un dispositivo invasivo. Ya habíamos dicho en estos días que las infecciones más frecuentes precisamente son las asociadas a dispositivos. Este es un dispositivo invasivo porque está pasando las barreras defensivas que nosotros tenemos normalmente, porque se distiende la uretra. Entonces, el hecho de que la uretra se distienda puede provocar microlesiones, que obviamente es mucho más fácil, favorece el crecimiento de gérmenes allí, porque el hecho de que haya un catéter urinario, entonces no permite que haya un vaciado completo de la vejiga y esa orina se convierte en un medio de cultivo. Esa orina que ya queda allá remanente, se convierte en un medio de cultivo que empiezan a crecer. Si a alguno le ha pasado que se le envía a bajar el agua cuando orina por la noche, a veces, si se demoran para bajar el agua, empieza el olor a orina. Es que no es el olor a orina, el olor al maluco a orina, es provocado por el crecimiento de los microorganismos. También porque ustedes saben que la reacción a cuerpo extraño que nosotros hacemos, por el hecho de que se coloque un dispositivo que es un material extraño, entonces empieza la reacción a cuerpo extraño y esa respuesta inflamatoria, entonces favorece que, en este caso, los microorganismos se puedan adherir a las células epiteliales y empiecen a crecer. Y también, ya les decía, que el hecho de que el vaciado completo de la vejiga no se pueda dar, entonces esos microorganismos pues están creciendo en esa orina residual. Existen dos vías. Cuando nosotros hablamos de este tipo de dispositivos, de hecho, también la patogenia cuando se trata de las vías por las cuales suben esos microorganismos a provocar las infecciones, es muy similar en esto, que son los catéteres urinarios y en los catéteres venosos centrales. Ustedes se van a dar cuenta cuando veamos esa infección que la patogenia es prácticamente la misma. Entonces, ¿por dónde pueden subir los microorganismos hacia la vejiga y al tracto urinario? ¿Por vía extraluminal o por vía intraluminal? Veamos acá. Cuando nosotros estamos hablando de la vía extraluminal, entonces puede ocurrir de dos maneras. Puede ocurrir durante la inserción, entonces esta provoca infecciones que son más tempranas, o sea, que ocurren más rápidamente. Entonces, durante la inserción, sobre todo en pacientes de edad avanzada, entonces ocurre. De todas maneras, como la mayor parte de las veces, cuando se realiza la inserción de las ondas, se hace con mucho cuidado, se hace con técnicas sépticas, se hace con guantes, se hace con mascarilla, se hace una previa limpieza muy buena para que no haya migración entonces con el catéter de microorganismos que están afuera del meato o en la orilla del meato, o en los bordes del meato. Entonces, esta es una causa que no es tan frecuente de infección, que ocurra esa migración de los gérmenes durante el momento en que se coloca. Entonces, esa no es como la más frecuente. Pero de todas maneras, esta vía extraluminal, si es causa de infección, ya más tardíamente, porque entonces, ¿qué pasa? Que como hay una reacción de cuerpo extraño, alrededor entonces de esta mucosa del meato, que empieza a ocurrir esa reacción de cuerpo extraño, entonces empiezan a crecer los microorganismos. Por eso, se dice que esta causa ya es más tardía, porque ocurre casi siempre después de la primera semana que los pacientes tienen una sonda. Entonces, esto es cuando la sonda dura más tiempo y ya a partir de ese momento, entonces, esa es una, dentro de la patogénesis, es una vía muy importante para que crezcan esos microorganismos alrededor del meato y empiecen a migrar. Se llama extraluminal porque migran por fuera del catéter, por fuera del catéter, entonces, migran a través de la uretra y llegan a la vejiga o pueden llegar a comprometer más arriba el sistema urinario. Obviamente, estas infecciones son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Si nosotros vamos a buscar como una relación entre las mujeres y los hombres, pues a las mujeres les da en el 70% y a los hombres esta vía, entonces, extraluminal es la responsable en el 30%. Ahora, viene la otra, el otro mecanismo que es la vía intraluminal. Entonces, hablamos de intraluminal cuando no ocurre por fuera, no hay una migración por fuera, sino que ocurre esa migración de los microorganismos ocurre por dentro del catéter urinario. ¿Cuándo ocurre esto? Entonces, ocurre cuando hay una ruptura del circuito cerrado a través de las conexiones. Entonces, hay obviamente una conexión. ¿Cuándo? ¿Entre dónde? Entre la, obviamente entre la sonda y la bolsa que se coloca, entonces, allí hay una conexión. Cuando se rompe este circuito cerrado, porque, por ejemplo, la bolsa necesitan cambiarla y resulta que no se hace una desinfección de esta parte cuando se cambia la bolsa. O porque hay bolsas que, por ejemplo, están hechas para circuito cerrado en la cual simplemente tienen un sistema diferente de vaciado, pero hay otras que para vaciarlas hay que desconectarlas. Entonces, ahí es donde ocurre esa contaminación de las conexiones. Entonces, miren que acá dice, o también, entonces, a través de ruptura del circuito cerrado o a través de la contaminación de la bolsa a nivel del orificio del vaciado de salida de la orina. Como les decía, hay algunas que el orificio de vaciado de la orina es este, afortunadamente cada vez menos, sino que esto también son, obviamente son más caras las que son de circuito cerrado que las que hay que desconectar y vaciar por aquí. La mayoría deben tener una forma de vaciarlas por una parte diferente. Bueno, esto simplemente es un resumen de lo que acabamos de ver. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los catéteres? Y con esto sí me refiero a todos los catéteres y a los dispositivos invasivos. Hay una formación de un biofil, es decir, de una biopelícula que está conformada, entonces, miren, esto es una microfotografía donde se observa ese biofil que se forma, donde hay una acumulación de bacterias y esto ya no es mucosa, esto es el catéter. Esto ocurre en los catéteres urinarios, ocurre en los catéteres venoso centrales y también puede ocurrir dentro de los tubos, de los tubos que son de endotraqueales. Entonces, ocurre ese crecimiento bacteriano, ¿qué sucede con ese crecimiento bacteriano? Que como no es en la mucosa, como no es en un organismo vivo, sino directamente en el dispositivo, los antibióticos no hacen nada. O sea que cuando ya empieza a crecer este biofil, nosotros no podemos hacer nada porque no existen mecanismos mediante los cuales, aunque por allá había hace muchos años, se hacía un lavado como del catéter venoso central, pero eso no se hace en las ondas urinarias y ya no se hacen los catéteres venosos centrales casi. Entonces, uno no puede hacer eso, o sea, uno no tiene forma de sacar ese biofil y eso simplemente crece ahí. Para que nos hagamos una idea mayor del problema de estos biofil, esto también ocurre con las tuberías, esos son tubos de alguna manera, estoy hablando de las tuberías del agua, esto también crece en las tuberías del agua, entonces por eso cuando a uno le dicen es que el agua de cualquier ciudad es un agua potable porque nosotros podemos consumir, porque cuando sale de la planta de tratamiento el agua sale sin contaminación bacteriana, sin microorganismos, sin paratocitos, sin nada, pero como esto ocurre a nivel de las tuberías y las tuberías de vez en cuando les hacen mantenimiento, pero muy de vez en cuando, imagínense ustedes todo lo que se va acumulando, cuando por ejemplo hay lluvias que eso sobrepasa la capacidad del acueducto, entonces empieza a pasar agua contaminada, entonces las tuberías están contaminadas, por eso es que uno no puede decir que realmente uno toma agua potable, además que somos, tenemos unos sistemas de defensa muy buenos y aprendemos a defendernos de los microorganismos que nos llegan a través del agua, pero a veces esto se sobrepasa y comienzan las diarrea, entonces ¿por qué? porque esto es una tubería en la cual crecen microorganismos que a no ser que uno los lave con cepillo, pues no se pueden quitar, por lo tanto, como los catéteres no los podemos lavar con cepillo ni nada por el estilo, a medida que pasa el tiempo el biofilm aumenta, entonces entre más tiempo dejen ustedes un catéter de manera innecesaria, más, más probabilidad existe de que los pacientes hagan una infección. Habíamos hablado del sistema de vigilancia epidemiológica en Colombia, entonces dentro de, yo les decía la semana pasada, ustedes van a ver que el sistema de vigilancia tiene unos objetivos que son muy similares para todas las infecciones, en este que son básicamente vigilancia entonces de infecciones asociadas a dispositivos dentro de los cuales está incluida la infección sintomática del tracto urinario, entonces ¿en dónde se hace vigilancia? No se puede hacer vigilancia en todos los virus, simplemente por recursos, por lo que hablábamos el otro día, porque uno necesitaría casi que enfermeras solamente destinadas a que hagan esto, entonces ¿en dónde se hacen? Pues donde hay más factores de riesgo, por lo tanto se hacen en las unidades de cuidado intensivo. ¿Qué objetivo tiene también la vigilancia? Obviamente identificar los microorganismos para que nosotros vayamos viendo cuál es nuestra epidemiología, sobre todo para que cada hospital vea cuál es su epidemiología local, cuáles son los microorganismos asociados a las infecciones, porque ¿qué pasa? Un paciente les hace a ustedes una infección orinaria, si ustedes desconoce cuál es la microbiología local, ustedes comienzan una terapia empírica, que es la terapia que se hace cuando uno desconoce el resultado cultivo, porque no ha pasado el tiempo mínimo para el cultivo, entonces se hace terapia empírica, la terapia empírica se hace con antibióticos cuando uno supone cuáles son los gérmenes más frecuentes que están provocando una infección, pero si nosotros sabemos cuál es nuestra epidemiología local, esa terapia no es tan empírica, porque si sabemos cuáles son los microorganismos que usualmente provocan infecciones urinarias en nuestro hospital, y también sabemos cuáles son los perfiles de sensibilidad y resistencia de esos patógenos a los antimicrobianos, pues obviamente podemos empezar una terapia empírica con unas bases sólidas y que en el momento en que tenemos el cultivo la mayor parte de las veces no la tenemos que cambiar, pero si no tenemos el conocimiento de esa epidemiología local, que es lo que nos permite la vigilancia epidemiológica de las infecciones, entonces nosotros estamos como tirando escopeta de regadera a ver a qué le damos. Y lo otro que siempre se hace dentro de la vigilancia epidemiológica entonces es mirar cuáles son esos cambios inusuales en el comportamiento, es decir, que la vigilancia epidemiológica nos facilita la identificación de brotes, de brotes bien sea porque nos aumentan las infecciones por todos los patógenos o por algún patógeno en especial y nos toca mirar cuál es la fuente que está haciendo que se propaguen esas infecciones. Dentro de los indicadores que nosotros tenemos para la vigilancia, entonces esto es un indicador que es internacional, uno se podría preguntar pero por qué calculan número de infecciones asociadas a catéter urinario por cada mil días de catéter, simplemente porque esto es un indicador internacional, es una medida que es estándar, así que así se tiene que hacer, esto es una tasa, porque acuérdense que cuando nosotros estamos hablando de que el denominador es la exposición en días, entonces esto es una tasa de incidencia, porque nosotros no tenemos acá, mire, tenemos tantas infecciones nuevas y en el denominador teníamos tantos pacientes con catéter, eso es otra medida que ya la vamos a ver, pero cuando nosotros en el numerador tenemos el número de infecciones asociadas al catéter y en el denominador tenemos la suma de todos los tiempos de exposición de las personas que tuvieron catéter, es decir, tenemos por ejemplo cinco infecciones nuevas en el mes y en el denominador no tenemos cuántos pacientes tenían catéter urinario, sino cuántos días tuvo cada paciente, entonces sumamos los días, entonces el paciente entonces claro, no tenemos cinco pacientes, tenemos 35 pacientes que tuvieron catéter urinario, pero lo que vamos a colocar allí en el denominador es, listo, paciente uno, cuántos días, cuatro, pacientes dos, ocho, pacientes tres, doce, paciente cuatro, doce, paciente cinco, dieciocho, entonces lo que sumamos son los tiempos, y después eso lo multiplicamos por mil días, entonces nos dice cuál es el riesgo de tener una infección urinaria por cada mil días de catéter, entonces no son mil días de hospitalización, sino que como entre todos los pacientes nos suman tantos días de catéter, entonces por eso es cada mil días de catéter, y este indicador también es el mismo que se hace para las infecciones asociadas a catéter veterano central, que también es un indicador de estándar internacional por cada mil días de catéterización. Bueno, otro indicador para la vigilancia, entonces a las infecciones asociadas a catéter también por cada mil días de catéter, tenemos en el numerador número de personas que hicieron una bacterinia y que tenían una infección asociada a catéter urinario y en el denominador igual, tenemos la suma de los días de cada paciente, la suma de los días que tuvieron catéter, entonces hay pero es que hay unos que tuvieron dos, por ejemplo tres días, otros que tuvieron 25, no importa, se suman los días y ya, no los pacientes, en cambio acá, si tenemos otro indicador que sí está más orientado es a mirar cuál es la proporción de utilización de los catéteres, o sea, qué tanto se utilizan los catéteres y eso sí se hace por ciento, entonces por eso es una proporción, cuántos días de catéter por días de pacientes, es decir, por estancia. Para que ustedes tengan una cosa clara, uno no se tiene que aprender los indicadores, uno los tiene que entender, porque si yo voy de memoria y me aprendo los indicadores, nunca me los voy a aprender, pero lo que yo sí tengo es que entender de qué se trata ese indicador, entonces si nosotros decimos que uno de los indicadores es número de infecciones asociadas a catéter por cada mil días, no se lo tienen que aprender, yo les digo eso qué quiere decir, entonces, qué tiene el numerador y qué tiene el denominador, es entender qué es lo que es una tasa y así vamos a entender entonces qué es lo que hay en el numerador y en el denominador, pero si ustedes se acostumbran a leer los indicadores de esa manera, o sea, entendiendo qué es lo que quieren decir, ustedes nunca los tienen que estudiar, porque simplemente uno les dice, bueno, uno de los indicadores es tal, qué colocamos en el numerador y qué colocamos en el denominador, eso es todo lo que ustedes tienen que entender y así son capaces de hacerlos, porque uno de los problemas que se los digo por mi experiencia, que tienen los estudiantes es que se aprenden las fórmulas de memoria y eso es un desastre, porque es que yo les puedo dar a ustedes la fórmula, ustedes no la tienen que aprender de memoria, porque tienen que aprender muy bien es qué quiere decir, es cómo se interpreta para poder, si yo sé cómo se interpreta un indicador, sé cómo se construye. Bueno, ahora, existen unos criterios, obviamente, para uno definir cuándo existe una infección sintomática, pero fíjense muy bien, dice sintomática, porque es que hay muchas veces que ocurre, ustedes ya están ingénitos y no lo han visto, lo van a ver, las bacterias asintomáticas son muy frecuentes, son muy frecuentes en las embarazadas, son muy frecuentes en las pacientes posmenopáusicas y en otras condiciones, pero son bacteriubres, es decir, ustedes identifican que hay muchas bacterias que están creciendo en la orina, pero la paciente no tiene ninguna sintomatología de infección, entonces, por eso, aquí es importante que nosotros sepamos que se considera es aquella que es sintomática, infección sintomática del tracto urinario asociada, entonces, a catéter urinario y para cualquier edad. ¿Qué tenemos acá? En primer lugar, tenemos, entonces, paciente hospitalizado que ha tenido una sonda vesical al menos durante dos días. Si ustedes recuerdan, dentro de la infección asociada a la atención, nosotros decíamos que la definición general de estas infecciones dice que el paciente ha pasado al menos 48 horas después del ingreso, pero cuando nosotros estamos hablando ya de un dispositivo como es el catéter urinario, entonces, no se trata simplemente del ingreso, sino que haya tenido al menos esas 48 horas haya tenido el catéter urinario, porque este paciente pudo haber ingresado hace 10 días, pero es que solamente hace dos días que tiene el catéter urinario, entonces, ese es el criterio, que lleve al menos 48 horas con el catéter urinario. Otra cosa que es importante, la sonda puede estar en ese momento en el paciente o puede haber sido retirada, por ejemplo, el día antes de que ocurra la infección. ¿Por qué es importante esto? Por los criterios clínicos, ya les voy a aclarar. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente presenta al menos uno de los siguientes. Tiene fiebre, tiene dolor en el ángulo costovertebral, tiene dolor suprapúbico, fíjense, al menos uno, al menos uno. Y, aquí, ¿qué tenemos? Urgencia urinaria, aumento de la frecuencia y disuria. Entonces, estos que están acá, estos síntomas que están acá, obviamente, solamente se aplican a aquellos pacientes que ya no tienen la sonda, porque mientras el paciente tenga sonda, pues obviamente no va a tener urgencia para orinar ni tiene ardor para orinar. Entonces, esto es únicamente, pero por eso aquí nos dicen, un catéter urinario, perdón, un catéter urinario que fue retirado el día antes del evento. Entonces, hace un día le quitamos el catéter al paciente y hoy tiene una de estas cosas o esto, o tiene sintomatología urinaria compatible con una cistitis o con una infección urinaria. Y por último, entonces, tenemos el criterio microbiológico que cuando se hace un urocultivo, el paciente tiene más o menos, o sea, tiene igual o mayor a 105 unidades formadoras de colonia y aquí dice con no más de dos especies de microorganismos. ¿Por qué nos aclaran que no más de dos especies? Porque ustedes saben que una de las, para uno interpretar, un examen de orina, un urocultivo de orina, es fundamental que esa muestra se haya tomado de forma aséptica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la muestra se toma mal, crece de todo. Así que cuando crece de todo, uno no puede saber si realmente ese paciente, cuál es el germen que está provocando la infección o confirmarla de forma microbiológica. Porque crece todo. Entonces, cuando, por eso dicen no más de dos especies, porque si hay muchas más, seguramente fue una contaminación de esa muestra de orina. Bueno, ahorita vamos a ver entonces las estrategias básicas de prevención. para no tener que colocar en todas qué tipo de categoría de evidencia tiene, estas son las estrategias como ustedes pueden notar acá del CDC. Entonces, todas son categoría 1B. O sea, todas son de evidencia máxima. No son 1A, son 1B, pero también son categoría 1. Hay un grupo entonces de estrategias de las que vamos a mencionar un poquito de cada uno. en primer lugar, que se los mencioné, aquí hay varias que les he mencionado ya, de hecho, durante lo que hemos hablado de la frecuencia de infecciones, de la patogenia de las infecciones, obviamente todo eso está relacionado con las medidas de prevención, así que ya hemos mencionado la mayoría. En primer lugar, inserte los catéteres únicamente para las indicaciones apropiadas. En segundo lugar, perdón, deje los catéteres solo el tiempo que se requieran. En tercer lugar, asegúrese de que solamente personas capacitadas inserten y mantengan los catéteres. A propósito de esto, yo siempre les hago una cuña y es la siguiente. Vean, muchachos, ustedes nunca van a tener la oportunidad, nunca, que tienen cuando ustedes están en el hospital de aprender cosas que son básicas, que uno siempre considera que son de enfermería y que no son de uno. Entonces, no es posible que haya estudiantes que terminan la carrera y que terminan el internado y que apenas se han colocado una o dos ondas vesicales en su vida, que nunca le han puesto una sonda vesical a un niño y esto sin contar todos los demás procedimientos que no están canalizados sino una vez o dos, una vena. Entonces, ustedes tienen que aprovechar todos los momentos en que estén en el hospital y péguense del personal de enfermería. Ah, no, pues es que el especialista, ustedes están pasando ronda y el especialista les dijo, por favor, escriba que hay que pasarle una sonda vesical a este paciente, por favor, escriba que hay que canalizar a este paciente porque hay que ponerle líquidos, péguense de la enfermera para que aprendan, eso sí, siempre ustedes por encima de todas las cosas dentro de los criterios clínicos que ustedes tienen que conocer es conocer muy bien las técnicas, entonces yo no voy a ir a insertar un catéter sin conocer muy bien la técnica, entonces hay que estudiar esas técnicas, ustedes van a la carrerita, buscan qué cosas tengo que tener en cuenta yo para colocar una sonda vesical y le dicen a la enfermera espéreme, espéreme, no la vaya a colocar sin mí, entonces se van y observan hasta que ustedes empiecen a colocarla con ayuda de la enfermera, entonces fíjense que yo siempre se los insisto y siguen después y después me los vuelvo a encontrar y después me los vuelvo a encontrar en pediatría y después en investigación y yo siempre les insisto por favor, aprendan esos procedimientos que uno considera que son de enfermería y que uno no lo sabe hacer y les voy a decir ¿por qué? ustedes por ejemplo se van a hacer su daño rural, se van a trabajar a un pueblo, se van a trabajar a un hospital local y resulta que no con poquita frecuencia sucede, la enfermera no puede pasar esos catetos, no puede, no puede, ella intenta, intenta y no puede, adivinen a quién van a llamar para que coloque el cateto, a ustedes, entonces ¿quién tiene que tener más experiencia? y la experiencia no es la que yo leo en el libro, es la que yo adquiero, pero ustedes todavía tienen muchos años para aprender porque tienen muchas rotaciones que hacen en el hospital y tienen su internado que es donde más tienen que aprovechar eso, entonces aprendan, cuando una, están por ejemplo ustedes en un hospital local o en un hospital y van a remitir a un paciente y necesitan canalizarlo y a veces la enfermera no puede, ustedes son los que lo tienen canalizada, entonces uno siempre considera que ellas son las que tienen más experiencia porque la tienen, pero ¿por qué no la tenemos nosotros? porque no queremos, no porque no tengamos las oportunidades, yo sé que yo siempre les doy un sermón con esto y les cuento que se los doy muchas veces para que sepan, pero por favor ténganlo en cuenta, aprendan a hacer esos procedimientos, ah que yo aprendí perfecto cómo se coloca una sonda nasogástrica porque en el libro de cirugía dice ¿sí? ¿y cuántas has colocado? entonces no es, yo aprendo la técnica y voy y me pego de enfermería, venga déjeme pasar la sonda, ayúdenme a pasar la sonda porque obviamente ellas tienen mucha experiencia y les van a enseñar, bueno, esa era una propaganda pero de verdad, o sea de verdad es que a mí eso siempre me preocupa mucho porque muchas veces cuando yo trabajé en el hospital remitían pacientes y yo tenía que evaluar todas las remisiones y remitían pacientes únicamente porque no habían podido canalizar, porque no le pudieron pasar una sonda, porque no sabían poner una sonda nasogástrica, entonces ojo con eso, bueno, entonces tener en cuenta que los catéteres se deben colocar siempre con técnica séptica después de la inserción entonces mantener los sistemas cerrados de drenaje, mantener flujo de orina sin obstrucciones, ya les voy a explicar todo esto y la higiene de manos y las precauciones estándar o el aislamiento que sea necesario de acuerdo al diagnóstico del paciente. Bueno, con respecto a la inserción solamente para las indicaciones apropiadas, yo les mostraba al principio de las investigaciones que nosotros no hacemos ese tipo de investigaciones y las deberíamos hacer. Yo siempre les estoy dando ideas de investigación porque ustedes ahorita están en semillero y necesitan ideas de investigación. Imagínense que nosotros le hagamos una, simplemente hacemos un formulario para preguntarle a los médicos qué saben sobre las indicaciones para colocar un catéter urinario durante la hospitalización y seguramente nos vamos a encontrar cosas muy parecidas a las que se encuentran en Estados Unidos y a las que se encuentran los europeos y es que no saben la mayoría. Entonces, lo primero que nos dicen es, hay que minimizar el uso particularmente en aquellos que tienen mayor riesgo o de infecciones asociadas a los catéteres urinarios o de mortalidad. Lo otro, evitar uso de los catéteres para el manejo de la incontinencia. Entonces, muchas veces en pacientes hospitalizados por comodidad de mucha gente deciden colocarles un catéter y eso es lo peor, esa es la peor afrenta que se le puede hacer a un paciente porque obviamente es lo más probable es que se va a infectar porque si un paciente tiene incontinencia es porque tiene condiciones de base específicas que van a requerir una hospitalización prolongada, entonces no se debe hacer. En los pacientes quirúrgicos únicamente cuando sea necesario, antes era costumbre de que cuando un paciente ingresaba a cirugía apenas estaban en la inducción de la anestesia, le colocaban un catéter urinario para controlar la porque obviamente el paciente durante cirugía la mayor parte sobre todo cuando son cirugías mayores se les colocan muchos líquidos entonces ellos lo hacían para controlar la salida de líquidos y al salir de cirugía a veces la retiraban y a veces la dejaban. Esto cada vez se hace menos precisamente por seguridad del paciente cada vez se hace menos pero se sigue diciendo dentro de las recomendaciones para que únicamente cuando sea necesario. Por ejemplo si un paciente se estima que esa duración de la cirugía es prolongada obviamente hay que vaciar la vejiga obviamente si un paciente se va a hacer una cirugía sobre el tracto genitobrinario o una cirugía en abdomen que es prolongada obviamente hay que mantener la vejiga vacía pero mientras no se requiera no hay necesidad de colocar dentro de los documentos del CDC incluso aparecen varias tablas yo me traje una porque me parece que es como la más como la más esencial pero hay varias tablas donde ustedes pueden encontrar como indicaciones entonces acá hay ejemplos de cuándo se debería colocar un catéter urinal es por ejemplo el paciente tiene una obstrucción en la vejiga o tiene retención urinaria el paciente necesita mediciones de la cantidad de orina porque están críticamente enfermos pacientes de intensivos bueno alrededor de la cirugía lo que yo les decía ahora se va a hacer por ejemplo una cirugía urológica o que comprometa pues el tracto genitobrinario o se anticipa que la cirugía va a durar mucho o que se tienen que colocar por la cirugía que se va a realizar grandes volúmenes de líquidos entonces la vejiga se va a poner así hay que colocar entonces una sonda durante la cirugía o porque es necesario monitorear la cantidad de líquidos que ingresan y que salen muchas veces cuando se van a hacer cirugías o cuando hay perdón heridas perineales o en la región sacra también hay necesidad de colocar las sondas pacientes que requieren una inmovilización prolongada por diferentes diagnósticos o simplemente por mejorar la calidad de vida del paciente obviamente eso tiene indicaciones también como les digo muy precisas estas son como las generales pero ya si ustedes quieren profundizar si les interesa el tema o si les interesa el tema para investigación entonces ya pueden profundizar en los documentos del CDC bueno otra de las estrategias que nos decían era dejar los catéteres insertados solo el tiempo que sea necesario entonces cuando los pacientes salen de cirugía y solo se necesitaba ese catéter durante la cirugía se debe retirar lo más rápido posible al finalizar la cirugía dicen que las recomendaciones que preferiblemente dentro de las primeras 24 horas a menos que existan indicaciones específicas para continuar ese monitoreo o para que el paciente tenga la sonda cuando es específicamente una cirugía sobre el tracto genitourinario muchísimas veces se tiene que dejar la sonda varios días con respecto a la inserción de los catéteres veíamos que aunque no era la causa más frecuente de infección obviamente más o menos un 10 o 15% de las infecciones ocurren durante la migración durante la inserción por la migración de gérmenes con el catéter durante la inserción ahora ¿qué tenemos que hacer para evitar eso? obviamente siempre recordar la higiene de las manos tanto antes de la inserción como después de la inserción de usar guantes estériles de utilizar entonces una adecuada de realizar una adecuada limpieza periuretral para poder que el paciente esté muy limpiecito y muy veladito antes de colocarle la sonda utilizar lubricante eso es importante porque yo les decía ahora que esas micro lesiones en la uretra pues obviamente se colonizan mucho más fácil de gérmenes que si no hay lesiones entonces el lubricante impide que hace perdón que la sonda pase mucho más fácil entonces no ocurren esas lesiones y hay que asegurar los catéteres para que no se estén moviendo bueno con respecto a los drenajes cerrados a los sistemas de drenaje cerrado esta es una bolsa de drenaje cerrado donde miren que la evacuación de la bolsa se hace por debajo entonces yo les decía ahora que obviamente los drenajes cerrados son más costosos y pues están más como más indicados en personas a las cuales ustedes saben que van a necesitar un cateterismo que es se acuerdan que dijimos que por encima de los 5 días el 50% de los pacientes hacen infecciones entonces cuando ustedes consideren que ese paciente va a estar más de 5 días que va a estar una semana o más que necesita ese catéter entonces hay que utilizar mejor el sistema de drenaje cerrados que si bien es cierto son más costosos pero obviamente son más costo efectivos porque van a prevenir las infecciones entonces hay que poner mucho cuidado con eso ¿por qué? porque de todas maneras cuando hay una contaminación entonces pues la probabilidad de que haya infecciones es mayor cuando ocurren esas contaminaciones que pueden llegar a provocar infecciones entonces cuando se rompe la técnica séptica cuando se desconecta muchas veces se desconecta por accidente porque de pronto está el catéter está el que está obviamente por fuera el que está conectado a la bolsa está tensionado con algo y el paciente hace un movimiento eso se enreda en alguna parte entonces se desconecta las malas o se produce y entonces ahí mismo lo conectan a la carrera sin tener las manos limpias o cuando por ejemplo hay que reemplazar este sistema colector entonces y se puede contaminar en ese momento entonces siempre tener en cuenta el equipo estéril la técnica séptica y considerar entonces sistemas como les decía ahora sistemas sellados y cuando haya necesidad de obtener muestras de orina y el paciente tiene catéter urinario tienen que ser de forma aséptica o sea se tiene que hacer la desconexión para poder tomar la muestra dejar pasar un poquito de orina cogerla pero obviamente la muestra nunca se podrá tomar de la bolsa hay que desconectar pero obviamente la persona que lo vaya a tomar tiene que tener todas las medidas para no ir a contaminar otra de las estrategias es mantener un flujo de orina sin obstrucción una de las cosas que son más sencillas y que son bien importantes es esta y es no puede tener ni la sonda urinaria ni el tubo que se dirige a la bolsa no puede estar torcido no puede estar ni torcido ni volteado ni nada por el estilo porque eso obstruye que esto es importantísimo mantener la bolsa por debajo del nivel de la vejiga en todo momento yo siempre les daré el mismo ejemplo el viejito que le acabaron de operar la próstata o que le van a operar de la próstata y obviamente tiene una sonda porque tiene una obstrucción y tiene una bolsa y cogen la bolsa y se la echan al hombro y se van a bañarse entonces la bolsa nunca puede estar por encima del nivel de la vejiga porque si ustedes la ponen por encima del nivel de la vejiga ¿qué sucede? cuénteme algún yo va a saber que están ahí despiertos ¿qué sucede si yo pongo la bolsa por encima del nivel de la vejiga? pues habría reflujo del contenido de la bolsa claro se devuelve para la vejiga entonces eso es más que proscrito por lo tanto recuerden muy bien que al paciente hay que enseñarle que por favor al paciente y a la familia porque a veces es un familiar que le ayuda a ir al baño entonces el familiar lleva la bolsa hacia el tic como para que no deje a la que esté muy bajita la llevan hacia el tic y obviamente hay un reflujo hacia la vejiga de orina que obviamente ya no es estéril bueno vaciar la bolsa de recolección con regularidad utilizando un contenedor limpio e individual entonces usualmente se puede hacer o se hace en el baño o se puede hacer en el pato pero entonces tiene que ser un sitio que esté limpio que el paciente se haya lavado previamente las manos si es el paciente que lo va a hacer o si obviamente si es un personal de salud pues obviamente con mayor razón asegurar el drenaje sin que el espigot ya les voy a explicar tenga contacto con el contenedor no estéril es esto el espigot es esto es simplemente una cosita que se coloca en los empates de la sonda con la con el tubo colector de la bolsa para que es un empate como de seguridad entonces obviamente que no vaya a tener contacto con el contenedor no estéril otra estrategia que ha demostrado y ustedes vieron que el nivel de evidencia es uno son los programas de mejora de la calidad de atención dentro de esto hay una cantidad de estrategias yo solamente les traigo como las que son más importantes más viables de hacer y que son muy fáciles una lo que les decía ahora por un lado la capacitación del personal la capacitación empieza por nosotros mismos la capacitación de la familia alerta esos recordatorios a que nos referimos con esto debe existir en la cama del paciente no solamente en la historia en la cama del paciente un cartelito una hojita donde diga la fecha de inserción de ese catéter cuando se colocó cuando se están cambiando las bolsas cuando se están cambiando esos sistemas porque entonces así uno siempre tiene presente porque como mirábamos ahorita en las investigaciones lo que nos dicen es que a los primeros que se les olvida que el paciente tiene el catéter es a los médicos se les olvida entonces por lo tanto no lo hacen retirar detener la orden médica del catéter esto a qué se refiere miren estas dos van de la mano una dice detener la orden médica y la otra protocolo para retirar el catéter innecesario dirigidos a las enfermeras estas dos son precisamente por lo que dicen los estudios entonces detener la orden médica del catéter es que así como ustedes ordenan ampicilina 250 miligramos ta 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 igual digan retirar catéter urinario porque si no eso no se puede como verbalmente ah cuando se acuerdan salieron de la ronda ve quitarle el catéter no en las órdenes médicas retirar el catéter urinario además que ustedes saben que por motivos legales ya tenemos que cuidarnos mucho de esto y quienes hacen las órdenes médicas son ustedes así que así como dice una orden médica colocar catéter vesical debe haber una orden médica en la historia donde diga retirar un paciente de esto se complica y se muere y los llaman a ustedes doctor usted nunca ordenó retirar claro yo sí ordené miren las notas de enfermería dice porque yo dije que la quitaron doctor usted no ordenó retirar entonces ojo con eso que las órdenes médicas lo digan lo otro con respecto a las enfermeras como a los médicos se les olvida muchas veces entonces la idea es capacitar a las enfermeras en las indicaciones que tiene el catéter y en las indicaciones del sostenimiento del catéter para que ellas sepan si el médico no está si el médico se fue el fin de semana no está el especialista no hay quien que ellas puedan tomar la decisión y decir voy a retirar este catéter urinario porque el paciente ya no lo necesita y por último entonces están guías obviamente de mantenimiento de ese catéter alrededor de los pacientes a los que se les hace cirugía aquí dicen otras prácticas recomendadas pero sin eficacia comprobada eso quiere decir que estas no están dentro de nuestro grupito ni de uno A ni de uno B pero que las realizan algunas instituciones y que como todo casi como hemos visto son medidas que están en época en que se están haciendo estudios para saber si realmente sirven o no sirven en primer lugar uso de dispositivos de ultrasonido portátiles para evaluación y para reducir los volúmenes necesarios de de orina mediante cateterización entonces ¿a qué se refiere esto? que hay pacientes que no requieren un catéter urinario permanente sino que simplemente se vacía se vacía la vejiga de vez en cuando pero que hacen una vigilancia con ultrasonido es decir un equipo portátil de ecografía para ir mirando cómo están los pacientes y mirar si es hora a ver porque eso es muy poquito práctico por eso de todas maneras aparece como que son sin eficacia comprobada pero hay gente que está haciendo estudios con eso el uso de catéteres impregnados con antimicrobianos o con antisépticos entonces ¿qué pasa con esto? que ustedes saben que a nivel comercial uno puede conseguir cualquier cantidad de cosas una de las cosas que han hecho las casas comerciales que producen estos dispositivos obviamente para optimizar su utilización es que algunos de esos catéteres los impregnan es decir ellos les hacen un tratamiento químico para que cuando ustedes colocan esa zona urinaria ese catéter tenga o antiséptico o antimicrobiano porque no se le colocan los dos al tiempo entonces por eso dice impregnados ¿qué es lo que pasa? es lo mismo que hablábamos con esos apósitos que a veces se usan con antisépticos o con antimicrobianos que son los apósitos transparentes y que se colocan sobre el área que se va a operar y que el médico hace la incisión a través de eso que no tienen una eficacia comprobada ¿qué es lo que pasa con ellos? entonces acá dice categoría 1B sin eficacia ¿sí ven? entonces ¿qué es lo que pasa? lo que dicen los estudios es que ellos no disminuyen la incidencia de estas infecciones ¿por qué? porque resulta que esos antimicrobianos o esos antisépticos que tienen son para liberación o sea que a medida que pasan los días obviamente se van liberando cantidades de esos antisépticos o esos antimicrobianos pero se acaban así que ellos de pronto duran un poquito de días pero después ya no entonces lo que sí suben muchísimo son los costos por eso se siguen haciendo estudios pero hasta ahora lo que dicen los estudios es que no tienen una eficacia que valga la pena hacer como ese gasto bueno la cateterización intermitente se las había mencionado aquí arriba que tampoco tienen eficacia comprobada y estas son las referencias que pues que están acá y que están en el documento que yo les mandé de donde están todas las guías pues del CDC bueno y en la parte de donde están las definiciones de vigilancia epidemiológica está la referencia está el link del sistema de vigilancia epidemiológica del Instituto Nacional de Salud de Colombia donde ustedes pueden mirar el protocolo bueno preguntas sobre las infecciones urinarias para continuar con la neumonía nosocomial preguntas o todo está claro doctor yo tengo una pregunta dime más bien es como una duda que me surgió si el mayor problema que tenemos para estas infecciones en la utilización de un cateter a largo plazo con más de 5 días es la creación del biofilm no se puede realizar un cambio de cateter antes de los 5 días esa es una de las cosas esa es una de las cosas que a veces hacen pero solamente las hacen si los pacientes ya comienzan a tener sintomatología urinaria porque como no ocurre como decíamos ahora hay un porcentaje de pacientes donde ocurre y puede que el 50% después de los 5 días se infecten pero no todos se infectan entonces no se indica por prevención de una infección cambiar un cateter nunca y eso también vale por ejemplo para los cateteres venosos centrales aunque uno sabe que el biofilm está apareciendo mientras el paciente no presente sintomatología asociada a la infección no se indica el cambio de cateter listo doctora muchísimas gracias bueno alguna otra pregunta bueno entonces continuamos con neumonía nosocomial como siempre obviamente nosotros nos tenemos que situar en la carga de enfermedad y de mortalidad entonces esta es una causa importante acuérdense cuáles son las cuatro más importantes las quirúrgicas las asociadas a cateter urinario las asociadas a cateter venoso central y las neumonías nosocomiales esas son las cuatro infecciones graves más frecuentes porque ya sabemos que hay una quinta que es frecuente pero que no la consideramos porque además de ser muy frecuente muy frecuente no es seria y es la flevitis ustedes han visto muchas veces y seguramente a ustedes mismos les ha podido pasar cuando han estado hospitalizados o a una persona que simplemente con retirar el cateter periférico y poner pañitos los pacientes se mejoran entonces esa por eso no la vamos a considerar nunca dentro otra de las cuatro infecciones más frecuentes entonces esa también es una infección muy muy frecuente en los hospitales sobre todo en aquellos pacientes que están conectados a un respirador sobre todo aquellos pacientes entonces que tienen ventilación mecánica por lo tanto ocurre más que todo en pacientes que están hospitalizados en unidades de cuidado intensivo a diferencia de las infecciones urinarias y de las infecciones que ocurren por procedimientos quirúrgicas estas si tienen una letalidad muy alta obviamente en las otras también hay mortalidad pero la neumonía si tiene una letalidad altísima entonces es una cosa a la que le tienen mucho miedo los intensivistas de que ocurra porque los pacientes están bien complicados porque están bien complicados para necesitar una ventilación mecánica y hacen una sobreinfección hacen una neumonía asociada a la ventilación mecánica entonces eso es muy grave porque la letalidad es muy alta bueno otra cosa que es importante aquí es que como a veces en los pacientes en las unidades de cuidado intensivo las hospitalizaciones son tan largas entonces el aumento en la estancia obviamente hace que cambie esa flora normal que nosotros tenemos en la orofaringe a medida que aumenta la hospitalización esa flora va cambiando y obviamente se va colonizando con microorganismos no solamente resistentes sino que desafortunadamente como nosotros tenemos muchos negativos en la orofaringe como ustedes lo saben entonces esa colonización aumenta dentro dentro de la neumonía nosocomial obviamente dentro de los gérmenes más frecuentes son los gram negativos entonces eso es muy grave porque obviamente bueno claro que con respecto a la etiología si es gram positivo o gram negativo nosotros no podemos hablar de que unos sean menos malos que otros pero lo malo acá es que estas bacterias gram negativas casi siempre proceden del intestino y del estómago porque los pacientes por diferentes maneras por traslocación por reflujo entonces obviamente esas bacterias llegan y colonizan el sistema respiratorio pero el estafilococoaureus también es una causa muy importante es la segunda causa de la neumonía asociada a ventilador y también pues hay otras otras bacterias que pueden provocar neumonía anosocomial pero que son mucho menos frecuentes uno que cada vez menos frecuente es el neumococo pues cada vez menos frecuente obviamente por la vacunación sobre todo de los mayores y el hemófilos influenza si ocurre todavía mucho en los mayores porque pues vacunación para hemófilos influenza a ustedes les tocó y les toca a todos los niños pero pues los mayores nuestros mayores no están vacunados contra hemófilos influenza entonces pueden hacer esas neumonías y por clamidia que es muy raro bueno también pueden ocurrir infecciones por virus ya hemos dicho que esas infecciones por virus ocurren sobre todo en pediatría y cuando hay y cuando hay altos grados de inmunodeficiencia entonces también aparecen dentro de las gérmenes frecuentes la legionela y el aspergillus muy rara vez pero en pacientes que tienen por ejemplo una alta tasa de tuberculosis en los países y que por lo tanto tienen muchos pacientes hospitalizados con tuberculosis puede llegar a ocurrir entonces que se presente la tuberculosis como una complicación de una infección asociada a la tensión bueno dentro de los factores de riesgo antes de continuar fíjense lo que yo estoy colocando acá neumonía asociada esto quiere decir neumonía asociada a ventilación mecánica por lo tanto el factor de riesgo más importante para la neumonía nosocomial es la ventilación mecánica eso también así como nos tiene que quedar claro que para las infecciones urinarias el factor de riesgo más frecuente es el catéter urinario aquí el factor de riesgo más importante es la ventilación mecánica y ustedes se van a dar cuenta que la mayor parte de las cosas de las que yo les voy a hablar les voy a hablar es de neumonía asociada a ventilación mecánica pero es que también puede ocurrir una neumonía nosocomial en pacientes que no tienen ventilación mecánica pero eso es muy raro entonces los factores que están asociados a esta neumonía en primer lugar tenemos tratamiento antimicrobiano obviamente tratamientos antimicrobianos agresivos en los 90 días anteriores que han seleccionado flora como ya sabemos que la flora patógena con mucha frecuencia es del tracto gastrointestinal y es acuérdense que también es la flora que más se altera con la presión de los antibióticos cuando los pacientes han tenido estancias de 5 días o más cuando hay alta frecuencia de resistencia a los antibióticos por gérmenes que provocan neumonía obviamente cualquier enfermedad que provoque inmunosupresión o cualquier terapia que provoque inmunosupresión como en todas las infecciones bueno acá tengo una repetida cuando las personas vienen de hogares de ancianos nosotros pues acá no tenemos como centros de cuidado prolongado pero pues donde los hay también personas que proceden de centros de cuidado prolongado hay sitios donde tienen lo que llaman albergues entre comillas que son pacientes que necesitan una hospitalización prolongada pero que no requiere grandes medidas como para estar hospitalizados sino que son más medidas como de hospitalización en casa pero los pacientes son de pueblos por ejemplo son de áreas muy lejanas que no tienen oportunidad de tener esos cuidados eso ocurre sobre todo en las grandes ciudades entonces existen esos centros de cuidado prolongado cuando se están haciendo hospitalizaciones en casa cuando hay diálisis crónicas cuando por ejemplo cualquier tipo de hospitalización en casa por cualquier razón o cuando desafortunadamente hay algún miembro de la familia que ha tenido una infección con un patógeno que es multiresistente bueno dentro de la patogénesis de la neumonía nosocomial nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas dentro de esos mecanismos aparecen la aspiración de secreciones la inhalación de aerosoles y también esta es muy rara pero también ocurre como vimos en las otras infecciones diseminación hematógena a partir de otro foco infeccioso entonces hay una infección en otro sitio y viene y por diseminación hematógena entonces llegan esos microorganismos y provocan una neumonía ahora ¿qué hacen los microorganismos? yo les decía que casi siempre son procedentes del tracto gastrointestinal entonces los microorganismos primero que todo colonizan el estómago entonces ya llegan por aspiración o por como porque miren que acá uno de los mecanismos es la aspiración llegan entonces a las vías respiratorias superiores y a los bronquios esta es la vía más importante con frecuencia entonces estos microorganismos pueden ser endógenos pero también pueden ser exógenos por la contaminación cruzada porque pues obviamente el equipo respiratorio por sí mismo no se va a contaminar y la contaminación cruzada ocurre a través de las manos con respecto a la vigilancia entonces miren yo acá siempre debajo tengo la referencia protocolos de vigilancia en salud pública infecciones asociadas a dispositivos este es el protocolo que salió en 2017 hasta ahora por lo menos por lo menos cuando revisé no estaba actualizado de pronto ya en estos días lo actualizan pero por lo menos por ahora no está actualizado de todas maneras los objetivos siempre serán los mismos algunas cositas cambian pero pues no necesariamente tienen que estar cambiando muchas entonces primero que todo siempre estimar la incidencia eso es lo que nos interesa de las infecciones identificar los microorganismos identificar los días de exposición al dispositivo cuando es catéter urinario o en este caso cuando es el tubo en las unidades de cuidado intensivo identificar oportunamente entonces cambios inusuales en las infecciones es decir que estén ocurriendo brotos con respecto a la definición que nos dan los protocolos del CIVIGILA entonces ¿cómo se define la neumonía? tenemos dos tipos ya les dije que el más importante y el caso universal es la neumonía asociada a ventilación mecánica pero también puede existir neumonía nosocomial no asociada a ventilación mecánica aunque es más raro en cuanto a la neumonía asociada a ventilación mecánica entonces si el paciente tiene criterios para neumonía que ya los vamos a recordar y el paciente o está ventilado en ese momento o sea tiene ventilación mecánica en el momento en que ocurren entonces es los que se detectan los criterios para neumonía o en 48 horas previa el paciente se extubó el paciente estuvo intubado con ventilación se extubó en las 48 horas previas y nos está presentando signos de neumonía aquí dicen no existe un periodo mínimo de tiempo que debe estar puesto el ventilador mecánico para que una neumonía sea considerada como asociada a ventilador con esto hay un poquito como de porque uno encuentra como información diferente hay unas guías donde uno encuentra que mínimo que el paciente haya tenido 48 horas la ventilación mecánica para que se considere que es asociada a ventilador pero por ejemplo el Instituto Nacional de Salud y el CDC dicen que no existe un periodo mínimo de tiempo simplemente que si el paciente a las 24 horas ya está presentando signos de neumonía no se puede descartar que haya sido asociada a la ventilación mecánica y les decía que ya con mucha menor frecuencia ocurre una neumonía no socomial no asociada a ventilación mecánica que esta entonces si se caracteriza porque aparece 48 horas después del ingreso al hospital pero esto ocurre sobre todo en viejitos o sea en personas que ya son muy mayores y que por sus comorbilidades y todo llegan al hospital y están totalmente quietas no se les está haciendo movilización de secreciones no se les está haciendo terapia respiratoria no se están moviendo les dan de comer acostados los mantienen acostados entonces ellos desarrollan también una neumonía no socomial esto lo van a encontrar ustedes con mayor frecuencia por ejemplo en los servicios de medicina interna o de cirugía cuando son personas muy mayores en personas muy mayores por ejemplo a los servicios de cirugía que llegan para un trasplante de cadera porque se cayeron entonces estos pacientes si la estancia es prolongada antes de que les hagan la cirugía muchas veces terminan complicados o incluso después de la cirugía terminan complicándose con una neumonía no socomial porque no se las hace una movilización precoz o porque no se toman unas medidas de las cuales vamos a hablar ahora entonces hay que tener en cuenta los criterios diagnósticos los criterios diagnósticos para la neumonía no socomial no son diferentes a los criterios diagnósticos para la neumonía sino que es importante obviamente tener en cuenta esos factores de riesgo de los que venimos hablando o sea que mientras no existan estos criterios que son los criterios de toda la vida son los criterios de Johansson de toda la vida con los cuales se ha hecho diagnóstico de neumonía entonces se tiene que descartar aquí está el resumen de los criterios pero ya les voy a mostrar la tabla entonces se debe sospechar el diagnóstico cuando cuando en la radiografía de tórax hay presencia de infiltrados neumónicos cuando además de esos infiltrados de la radiografía de tórax entonces uno puede encontrar pacientes o con fiebre o con hipotermia la hipotermia se puede presentar en personas de muchísima edad o en los niños cuando puede haber o leucocitosis o lo contrario leucopenia y cuando entonces pueden existir secreciones purulentas o trastornos de oxigenación miren dos de los siguientes criterios vamos a ver la tablita de los criterios esta es una tablita de un libro bueno esta es de 2001 pero los criterios son mucho más viejitos que esta publicación entonces ¿qué tenemos acá? presencia de dos o tres de criterios mayores entonces ¿cuáles son los criterios mayores? la fiebre las secreciones purulentas y el infiltrado en la radiografía de tórax o sea tenemos que tener dos o los tres y presencia al menos de uno porque dice uno o más entonces al menos de uno de los criterios menores de neumonía decíamos el paciente puede tener leucocitosis o al contrario puede tener leucopenia el paciente puede tener formas inmaduras en el cuadro hemático el paciente está con hipoxemia o el paciente está demandando mucha cantidad de oxígeno bueno entonces también tenemos una clasificación la neumonía puede ser de inicio temprano o de inicio tardío se considera neumonía de inicio temprano cuando ocurre en los primeros días en los primeros cuatro días de hospitalización pero acuérdense que dijimos que este límite no está claramente definido pero atendiendo a que nosotros requerimos por lo menos 48 horas después del ingreso entonces es mínimo de 48 horas pero no está como claramente definido cuál es entonces se considera que más o menos la que ocurre durante los primeros cuatro días usualmente en esta cuando ocurre la neumonía temprana usualmente los gérmenes no son gérmenes hospitalarios son más aquellos gérmenes que provocan neumonía en la comunidad como el neumococo como el hemófilos influenza o como los estafilococos y ya la neumonía entonces de inicio tardío ocurre después del cuarto día y ya los patógenos no son los patógenos que ocurren normalmente en neumonía en la comunidad sino patógenos que son hospitalarios que ya sabemos cuáles son los más frecuentes y que también sabemos que la mayoría son multiresistentes obviamente qué utilidad tiene esta clasificación en inicio temprano o en inicio tardío es porque es de muchísimo más riesgo la neumonía del inicio tardío por las condiciones que la acompañan entonces hay que poner mucho cuidado porque estos pacientes tienen peor pronóstico y pueden tener mayor letalidad vamos a mirar entonces qué hora es las medidas de prevención las medidas entonces siempre las medidas de prevención miren si uno recuerda la patogenía de las infecciones es muy fácil recordar las medidas de prevención por eso siempre van como de la mano qué hay que hacer entonces reducir el inóculo el inóculo es cuántas bacterias llegan ya cuántos bichos están llegando allá especialmente entonces en la neumonía asociada a ventilador reducir la colonización orofaringea y reducir la contaminación cruzada ustedes saben que que es la desafortunadamente es la que mayor peso tiene porque es la que ocurre o a través de otros pacientes o a través de las del personal de salud o a través de la inhalación de aerosoles aquí para reducir la contaminación cruzada siempre siempre las medidas más importantes son los métodos de barrera que hace que no ocurra eso entonces la mascarilla cuando sea necesario los guantes cuando sean necesarios y siempre la higiene de las manos la higiene de las manos que si no nos estamos lavando las manos con agua y jabón entonces por lo menos estamos haciendo una higiene de las manos con soluciones con base en alcohol ya después veremos las indicaciones también para cada una pero eso es lo importante los métodos de barrera y la higiene de las manos para reducir la contaminación cruzada y ahorita vamos a ver un poquito más sobre estas dos sobre reducir el inóculo y la colonización con respecto entonces a la disminución del inóculo entonces se prefiere la intubación orotraqueal que la nasotraqueal los pacientes se pueden intubar de dos maneras o a través de la nariz hacia la tráquea o a través de la boca entonces obviamente traslada muchísimo más inocula mucho más microorganismos si se hace nasotraqueal que si se hace orotraqueal entonces hay que preferirla lo otro esto ya es de manejo básicamente de los intensivistas y de los anestesiólogos y es que ellos tienen que calcular entonces algo que es el neumotaponamiento y es algo que ellos tienen que calcular con la presión que se colocan los equipos y con la que se coloca el oxígeno simplemente la tienen que controlar para que y con un baloncito la mayor parte de los tubos tienen un balón que se infla entonces hay que controlar esa presión de ese baloncito porque el baloncito tiene la función de no dejar mover el tubo entonces eso es importante también a veces así como estábamos hablando de que se promueve la utilización que no está comprobado a que tenga eficacia de los catéteres impregnados de antisépticos o de antibióticos hay un antiséptico que sirve que es la plata entonces la plata es antiséptica obviamente en unas combinaciones químicas especiales entonces a veces promueven la utilización de tubos entraqueales también con plata porque es de una liberación más lenta y pueden impedir la formación de esos biofil y el otro además de entonces disminuir el linóculo es disminuir la colonización de la orofaringe ya decíamos ahora que nosotros en la orofaringe tenemos ustedes saben todos los bichos que tenemos tan impresionantes pero no nos hacen daño porque hacen parte de nuestra flora normal pero cuando ya hay presión antibiótica cuando hay selección entonces de esos microorganismos o cuando en estos casos ocurre que vienen los microorganismos desde el tracto gastrointestinal hay que disminuir la colonización una de las formas o de las estrategias que se puede promover para esto es el lavado de la cavidad oral o la limpieza de la cavidad oral con soluciones de clorexidina también cuando los pacientes por ejemplo están en coma se promueve que se coloquen antibióticos profilácticos en el momento en que se hace la intubación obviamente se debe velar porque se cumplan los protocolos para la utilización de la ventilación mecánica esto es lo mismo que en todos los dispositivos invasivos la ventilación mecánica se debe tener mientras el paciente la necesite pero estar revisando que el paciente ahorita vemos más adelante esa medida estar revisando si el paciente ya puede respirar solo entonces eso lo hacen como los pacientes con ventilación mecánica están sedados entonces lo que hacen es despertarlos todos los días un poquito para mirar si toleran si están como sabemos que el paciente está no ya tolerando el tubo porque empieza a tratar de botarlo empieza a tratar de respirar entonces siempre está revisando eso porque si el paciente está todo el tiempo en un coma inducido y nunca se trata de disminuir la sedación pues nunca se va a saber cuando el paciente ya no necesita esa ventilación mecánica porque debe tener el menor tiempo posible y lo otro es vuelvo insisto en la transmisión cruzada entonces que hay que disminuirla con todas las medidas bueno entonces hay también unas medidas que a veces se promueven en los pacientes que tienen ventilación mecánica que se llama descontaminación intestinal selectiva que es que se les dan unos antibióticos en dosis muy bajitas para mantener como su nombre lo indica una descolonización del intestino esto se hace de rutina por ejemplo en pacientes trasplantados de rutina en pacientes trasplantados se hace una descolonización intestinal o en pacientes con cirrosis como para controlar esa flora un poquito del intestino sino que se hace con dosis bajitas por ejemplo mezclan dosis bajitas de metronidazol con dosis bajitas de neumicina y algún otro antibiótico también en dosis bajitas y les dan permanentemente todos los días para mantener como un control de esa flora bueno entonces lo otro que es importantísimo es la profilaxis de las úlceras de estrés porque pues obviamente si esos pacientes hacen úlceras complican toda la colonización del estómago con con flora endógena y pues obviamente nos van a complicar también lo que llegue a los broncos entonces también la obviamente la profilaxis de la trombosis venosa porque imagínense un paciente que no se esté cuidando la profilaxis de la trombosis venosa profunda y termine además con un tromboembolismo así sean embolos chiquiticos que vayan allá pues obviamente más el riesgo de infección esto esto es importante sobre todo en los pacientes de mucha edad que no puede que no tengan ventilación mecánica pero que están como les decía ahorita en los servicios de medicina interna o de cirugía y de cirugía incluyo la cirugía ginecológica donde los cuales les favorece mucho que la cabecera de la cama esté elevada porque son personas que por ejemplo se les dan los alimentos o ellos comen inmediatamente se acuestan y empiezan a tener reflujo y en esa posición obviamente sin terapia respiratoria pues ahí tenemos más problemas pero de todas maneras esta medida también es muy importante para los pacientes con ventilación mecánica cuando están boca arriba porque ahorita por ejemplo con el COVID una de las cosas que se hace es hacer episodios de pronación durante el día para que el paciente pueda ventilar mejor las partes posteriores de los pulmones bueno lo que les estaba mencionando la retirada diaria de la sedación y su valoración para saber si el paciente se tiene que extubar ya entonces no es que le quiten toda la sedación sino que le disminuyen la sedación lo despiertan un poquito y el paciente empieza a tratar de expulsar el tubo cuando el paciente no trata de expulsar el tubo es porque necesita la ventilación mecánica si lo trata de expulsar es porque está tratando de respirar solito entonces ya los anestesiólogos o los intensivistas consideran si ya el paciente puede ser extubado y en los pacientes no intubados pues ya les había mencionado lo de lo de mantener la cama la cabecera elevada y de comer sentados de comer sentados no darle uno a veces pasa y a veces uno por ejemplo como estudiante o como médico hospitalario o como especialista puede que uno no se interese ah pues es que al paciente le están dando la comida hay que mirar hay que mirar como le están dando la comida porque usualmente la familia es la que les está ayudando y ustedes no saben la frecuencia con la cual la familia les da a los pacientes la comida acostados entonces siempre hay que evitar la aspiración y esos pacientes obviamente que tienen o los tanto los que están en intensivos como los pacientes que no están en intensivos hay que hacer la estereopia respiratoria hay que movilizarlos aquí por eso dice fisioterapia respiratoria especialmente pacientes quirúrgicos porque si no empiezan a acumular secreciones y sobre todo las personas mayores pueden hacer neumonía bueno ¿qué hora es? son las tres y media ¿alguna pregunta hasta acá? bueno yo voy a suspender aquí porque pues la que sigue es la infección asociada a cateter y no me demoro menos de 40 minutos entonces pues la idea es que no llenarlos de información además que nosotros decimos no pues es que no hora y media pero hemos visto una cantidad de cosas y yo me imagino que muchas de las cosas que hemos visto al menos para la mayoría pueden ser nuevas así que yo prefiero que como ustedes ya tienen el documento que sean bien juiciosos y que además de ir a tomar agüita y descansar un segundito si ustedes le dan una leídita en 15 minuticos a estas dos infecciones en el documento que yo les mandé ya después es mucho más fácil estudiar para que le den una miradita entonces al resumen y bueno pues cualquier cosa estoy pendiente y si no nos vemos el jueves listo listo doctora muchas gracias pero no se me desconecten que tengo que tomarle el pantallazo a esto vale de la asistencia porque espérense por favor que se me vayan ya cojo el uno y después el otro parece un segundito tomo la otra pasta juliana listo esto vino ¿cusoever que era o 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 Gracias.